A través de un comunicado de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja lamenta profundamente el fallecimiento del menor de 8 años, que resultó herido por una bala perdida la noche del pasado sábado 13 de noviembre en el barrio El Cruce, Comuna 1 de Barranca Bermeja. Esta entidad envió mensajes de condolencias, solidaridad y acompañamiento en estos momentos de profunda tristeza y de la misma manera, hace un llamado a las autoridades para que protejan la vida y garantice la seguridad y convivencia de los barranqueños, en especial a la de los niños y niñas del distrito.